Tintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintint Este juego aún no ha salido, así que No podemos hacer aún serie Pero este juego sale el 7 de abril Vamos a ver un capítulo El primer capítulo, ¿vale? Si os mola mucho Y tenéis mucho apoyo de likes cuando salga el juego Y pueda continuarlo, de acuerdo Que me han dejado hacer este vídeo en primicia Para que lo veamos por lo menos en el canal Haría serie, ¿vale? Todo depende como siempre De vosotros, me he quitado hasta el casco Así que chicos, yo he elegido Fantasqueletos, me llaman más el nombre También por los yokai que salen Os encantó cuando vimos Yokai Watch 1 En el canal tuvo bastante apoyo Hicimos una miniserie, de acuerdo, y os gustó Bastante, así que he creído por lo menos Conveniente que lo veamos, ya que no se puede Jugar un juego si no lo vemos, de acuerdo Uy, ya va la intro, yokai Uy, mira, me está gustando, ¿eh? El ritmo Yo Y siempre con problemas, tanto por donde sea Habéis visto que ritmo tengo Vamos, molestan siempre aquí en cualquier hora Prende tus cosas en una lavadora Bueno, va, ya, ya paro Ya paro, ya Vamos a ver el juego, va, chicos Partida nueva, ¿vale? Partida nueva, quiero ver el juego ya Eh, sí, creo un archivo De acuerdo Chico o chica Bueno, hasta el momento Soy chico, ¿vale? No me he dado por Por cambiar a chica Así que voy a ser chico en este juego también No, en el yokai watch 1 también fuimos chico, ¿eh? Dale un nombre al personaje Vale Dale un nombre al personaje Bueno, pues como me conocéis todos por blessure Pues se va a llamar blessure el personaje Vale, ¿dónde están las minus? Que se me pasa igual Eh Minus, aquí Aquí, ¿vale? Pim, piripim, piripim, pim A ver, el juego El yokai watch 1 Fue una pasada, ¿vale? Nos gustó bastante Por lo menos vamos a ver un poquito El yokai watch 2 En este caso Solamente me dejan subir Un vídeo por ahora, ¿vale? Un vídeo, pero oye Da para, da para mucho, ¿vale? Sí Da para mucho para verlo Yokai watch Vámonos Fantasqueletos A ver, y encima lo que mola De los yokai es que están totalmente en español Esta historia es una obra de ficción De pesar que lugares y lugares Son puramente ficticios Vale, de acuerdo Ok Fantasqueletos Usando la consola Entonces cambiando la figuración del reloj Para tener la experiencia del juego ¿Vale? Fantasqueletos Guarda datos adicionales Perfecto Sí, todo está correcto Todo está correcto Yo quiero empezar ya este Vale, ahí vamos ¡Ivan ya! Empieza de noche Vámonos, vámonos Me voy a callar Que luego me decís que no me callo en las intros Voy a callarme en la boca A ver Por cierto, Rayon Muchísimas gracias Por ese pedazo de layout Besito, susito, contadosito ¿Vale? A ver, a ver Son dos El reloj Tiene cabida en nuestro mundo Ideal ¡Uf! ¿Qué planean? ¿Qué planean? ¿Quitármelo, no? ¿Cómo reluce? Planean ¡Quitármelo, yokai! ¡Me lo están quitando! ¡Están mongando! ¡Despierta! ¡No, hombre, no! Y se van He empezado bien No tenemos yokai, ¿vale? Verás cuando se despierte Qué pasada, verás, verás No se han quitado No se acaban de mangar No se acaban de mangar el reloj Por favor Es que he detectado a los yokai ¿Qué hace que nos capturamos a los yokai? ¡No, hombre, no! ¡La desaparición del reloj! ¡Pling! ¿Vale? Va a llamar uno esta mamá ¿Despierta, dormilón? ¡Despierta, Blesur! No deberías dormir tanto Ni siquiera en verano ¿Vale? Dice Vamos Arriba Uf Cinco minutos Déjame solo cinco minutos más Eh, ni lo sueñes Dijiste que vendrías hoy De compras con nosotros ¿Recuerdas? Apure y prepárate para irnos Venga, va, dormilón Arriba Yo confieso que últimamente También me gusta dormir bastante No sé por qué Nunca he sido de dormir mucho Y últimamente me sugo más de la cuenta ¿Vale? ¡Jo! Pero aún tengo sueño Es lo que me pasa a mí Que me levanto reventado Aunque han cuido mucho Bueno, bueno Esto ya los Lo típico menú ¿Vale? Me va a pasar todo Que es lo básico Voy a ver con mamá Por ahora El diseño del juego Mantiene igualmente La estructura del primero Vale, igual el mapa Todo, ¿vale? El correr a la B El cansancio Vale, todo eso Se mantiene igual Estamos en la misma habitación De hecho Vamos a ver A la cocina Ya no está la La yokai esa Grande y gigante Buenos días, Blesur Buenos días, ¿vale? Oye, si te escribiste En tu día de por la noche Eh, eh, se me olvidó Tienes que escribir todos los días O perderás tus recuerdos de verano Vale, ya hablaré Te lo prometo Vale ¿Cómo guardar? En el diario ¿De acuerdo? Papá nos está esperando fuera Así que sal tú también Pero eso yo tengo que cerrar antes Muy bien Ve afuera con papá ¿De acuerdo? Hasta ahí todo va bien Todo va bien, chicos Por ahora, eh, eh Ha salido una exclamación por ahí Me ha parecido ver La tele ¡Oh! ¡Qué fuerte! Le dio al mando Y se pone la tele ¡Oh! Mira, dejo encendida A gastar luz A gastar luz Vale Me voy a botar zapatillas azules Ha elegido esa es él Vale Ve afuera con papá Aquí está papá ¡Hola papá! ¡Por fin amaneces! Venga, en marcha Blessure ¿De acuerdo? Vámonos Muy bien Allá vamos Venga Conuce con cuidado, cariño Siempre Y con cinturón, eh Poneos el cinturón, por favor Siempre todos, eh Ojo Le ponen de metente Y todo para girar Eso aquí en España Casi nadie lo pone, eh No sé por qué Casi nadie lo pone No sé si fuera en la tele No hay que pasa Pero aquí en España Yo lo pongo Pero nadie pone en la tele No hay que girar Tenemos que adivinar Por dónde van a girar A ver Estoy como emocionado, eh Estoy como emocionado Eso ya me pasa Me he tomado algo Mucho café Estoy ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? Vamos a ver La música es mítica, eh De Yokai Bueno, hemos comprado Una barbaridad Se ha pasado la tarjeta Bueno, me siguen comprando, eh Siguen comprando A todos nos vamos comprando A quién nos gusta comprar, chicos A todo el mundo A todo el mundo nos gusta comprar Bueno, 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 bueno Más café, más café, chicos Le vas a dar algo, ya Si están súper espitaos Le vas a dar algo, ya Ya vale de café Y de repulso Y de... Ya vale, ¿no? Vale, vuelvo a casa, creo Eh, cariño Antes de volver a casa Podemos parar a comprar dulces Me he leído de la mente Me apetecen unos bollos ¿De acuerdo? Pues vale A comprar bollos Después de tomar café Comprar de todo lo que querían Encima se paran a comprar bollos Qué suerte Qué suerte Vale Fantasquebollos Fantasquebollos, pone Y car... Y car... Nambiboyos Pone Fantasquebollos Y carnaniboyos Pongo el cuello como un violinista Pero lo he leído, ¿vale? Vamos a ver Eh, hay dos tiendas de bollos Fantasquebollos y carnaniboyos Mamá, papá ¿A cuál vamos? A ver A Fantasquebollos sin duda Venga, vamos Eh, dice la madre De común y de normal En esta familia Solo se comen carnaniboyos Uy Dilema No, 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 no Si vamos a por bollos Tienen que ser de fantasquebollos Pero a mí solo me gustan Los de carnaniboyos Oye, qué problema hay En que comer uno de cara Ve a papá Vete tú a la de fantasquebollos Y mamá Vete tú a la de carnaniboyos Es que discutir por discutir No, el reino de los carnaniboyos Es más ligero Y del fío son mucho mejor ¿Estás de broma? Todos saben que los fantasquebollos Son mejores Bueno, ya están discutiendo Insensato, le dice Eso me recuerda a Gandalf Insensato, no, pues Los carnaniboyos Son los mejores de la ciudad Sin duda Eh, bueno, bueno, bueno Bueno, bueno, bueno La discusión de papá y mamá Bueno, en mitad de la calle Madre mía, madre mía Pues solo hay una forma de decir ¿Cuál es comprar o blessure? Buena idea Sí, hombre Ahora el marrón me lo como yo O sea Deberíamos dejar que decida blessure ¿Qué? Porque, claro ¿Por qué me toca elegir a mí? Yo no quiero elegir Decido tomar el dinero Y comprar los mejores bollos Vale 10 euros Para comprar bollos Vale Aunque seguro que va a traer Fantasquebollos ¿A que sí? No, a ver si le pierdo A los carnaniboyos Que lo sé yo Por favor ¿Qué marrón me habéis metido? Compro unos bollos Dice ya Mira Vale, va Dámenos Hola, tengo aquí Unos dieciosos Fantasquebollos Esperándote Sí Y los padres discutiendo Mientras, eh Sí Vale, ya está decidido Vale, fuera Vale, ya está Los fantasquebollos Mamá, lo siento Me llaman la atención Los fantasquebollos Vale Ya se lo he dado Ahora Mi madre en contra Mi padre a favor Ya verás Le da igual que tenga los bollos ¿Por qué siempre va a hacer lo mismo? ¿Qué? Mira quién habla Eh, que tenga los bollos Le va a dar igual Ya verás ¿O no? A ver, a ver, a ver Pero mamá va a estar Va a estar en ese acuerdo Vale, fantasquebollos Y mamá va a decir ¿Por qué esos? Seguro Muchas gracias, tesoro No estamos a dejarse A ver tú primero Y nosotros tenemos que hablar Vale O el marrón Vale Mira que a veces se discute Por unas tonterías Yo le veo una tontería Eso de un bollo Pero es que las tonterías Las discusiones son A veces Por lo más tonto Como esto, ¿vale? Y encima me toca ir solo En encima me como un marrón Me hacen ir a por los bollos Me toca ir solo a mí A casa ¿Qué les pasa a mamá y a papá? No deberían pelearse Por unos bollos Correcto Es muy raro Exacto ¿Y si hay un yokai por ahí? ¿Oso? Rayos No sabía que estabas Aquí en el juego, ¿eh? Aparte de hacerme el layout Dudu Hola, blessure Oso, Dudu ¿Qué andas tramando? A ver qué dice Tenemos algo genial Que enseñarte, blessure ¿A que sí, Dudu? Eh, ajá Ya verás ¿Estás preparado? Toma ya ¡Tachan! ¡Mira los megawatts! ¡Qué chulo, ¿no? ¡Ala! Pero si están agotadísimos ¿Cómo os habéis encontrado? Dice Planificación La epidemia de tardar Tres meses en llegar Desde que se compra Dios mío Son a prueba de golpes Y se pueden usar en el agua O en el espacio Y tienen teléfono GPS Cámara Bueno, bueno, bueno El último modelo Vamos ¡Ala! ¡Qué pasada! Dice El suyo, claro, es anormal ¿Qué es la situación más rara? Siento como si me faltara un reloj O algo así Bueno, te falta el reloj No como si te faltara Te falta, te falta el reloj ¿Vale? Oye, oso Tenemos que irnos a llegar O llegaremos tarde Uf, es cierto No vamos a esperar a Katy ¿Habéis quedado con Katy? Eh, sí Vamos a cazar bichos Al parque triángulo ¿Puedo ir? Solo tengo que pasar por casa Y coger mi caza mariposas Claro, voy a buscarlo Nosotros vamos Estamos yendo Y luego nos vemos allí Hasta ahora, Blesur Vale, por ahora empieza sencillito el juego ¿Vale? Por ahora Pero estamos viendo Joker West 2 ¡Casi un mes antes, chicos! En el canal ¿Vale? Espero que os esté molando Por lo menos eso ¿Vale? La primicia Vale, nos vemos De acuerdo Hace así, se va Me toca ir A casa Fíjate el adjetivo marcado con Vale, de acuerdo Con esto Pues tonki Vale A casa por el caza mariposas Cuidado con los Con saltarse los semáforos Que aquí pasaban cosas Se te saltaban los semáforos Voy a ir por aquí Voy a ir por aquí Voy por aquí Ya llego a casa Bueno, la casa es esta, ¿no? Es que sale el mapa Bueno, casa Ah, vale Vale, ahí está caza mariposas Pero tengo que subir por aquí Bueno, ¿cómo puedo ir a la casa? Bueno, por aquí podéis pillarlo Si no, por la parte de atrás De la casa Lo he visto, lo he visto Claro Por la puerta trasera de la cocina Es decir, por aquí ¿What? Ah, por aquí, perdón Digo, está Eso es una especie de balcón ¡Caza mariposas! Aquí está Ahora caza bichos con la pandilla Vamos allá Vale, ya me tengo que ir al parque, ¿no? Bueno, por ahora Por ahora fácil, ¿eh? Me ha marcado ya el mapa Para ir A ver, se me ha marcado el mapa Para ir rápido Es que no puedo ir de otra manera Tengo que ir así Hacia arriba, ¿vale? La flecha Seguir la flecha roja Y listo, ¿eh? Eh Cuidado, ¿eh? Cuidado Bueno, pasa en rojo Eso no está claro Bueno, he llegado A ver Hola, Blesur Katy Hola, Katy Perfecto Ya está aquí, Blesur Hacemos un curso de bichos Que es más buena Pero que hay que hacer Para ganar Pues a taparle el bicho Más raro ¿Vale? Todo el mundo ha cazado el bicho Luego nos vemos aquí Digamos tres bichos Eso es Cazamos tres bichos Y venimos aquí ¿Vale? Tres bichos Para mí ¿Qué me ha dado? Algún... Sí, claro El sirope negro Es para que los bichos puedan... ¿Os acordáis de lo de la red? Que pasaba rápido Y tenéis que frenarla Si los usas Si los usas Te será más fácil Atrapar bichos Gracias Katy, que es simpática Que amable, eh Vale, preparados Listos Ya Vale, hay que hacer bichos O sea, los árboles ahí Por favor, corre Los árboles ahí Yo me acuerdo Yo me acuerdo Los árboles ahí No me deja moverme Vamos Si fijo que atrapo El bicho más raro A ver, ¿por dónde andas? Bicho raro No me deja moverme aún Vaya, tengo la sensación De que en este momento Ya lo he vivido ¿Serán solo cosas mías? No, no, lo has vivido Lo has vivido Vale Busca bichos más raros En los árboles Aquí hay uno, por ejemplo Intentaré cazar el bicho más raro ¿Dónde andas, bichito? Ajá, ahí Es fácil, ¿vale? Cuando Correcto Es hacer esto Le das Y luego una de las marcas Dos Uno ¿Ves? Paras por aquí Y que caiga Vale, yo no lo he cazado Genial Bueno Me ha ayudado el juego Pero no lo había cazado ¿Vale? Se me había movido Un poquito Es que es un poco suerte A veces que cuadre Vamos a buscar más bichos Mira, aquí hay otro ¿Vale? Que sea en la barra Bien Ese sí, ese sí Este sí, chicos Lo capturo Vale Ya tengo dos Pero me molaría capturar uno raro Que no hay Aquí no hay nada Voy a salir He hecho tres bichos Vale, aquí Ya está mirado Mira, aquí hay otro árbol Y por ahí también Oh, podría mirar por aquí A ver que sale a uno rarito Siempre hay alguno, eh Se busca bien siempre hay alguno Son mariquitas esto No hay A ver, voy a Bueno, voy a capturar a otro Y... Sí Menos mal Menos mal ¿Vale? Vale Mariquita Bien Pillado Me falta Bueno, aquí no hay ningún bicho raro más Voy a salir porque llevo ya Llevo tres bichos Pero llevo dos diferentes Aunque mejor el juego ya me lo da por bueno Sí, ¿veis? El que ha trogado claro El más raro no va a ser el mío Digo yo Porque son bichos muy comunes Creo, vamos El bicho más raro es el escarabajo rino de oso ¿Veis? Toma, ha ganado el escarabajo rino Ser rey de todos los bichos Ser rarito, ¿eh? Bien hecho oso Pues sí, es que uno sabe hablarle a los bichos en su idioma Pero tú no te cortes Hay infinidad de sitios y ocasiones para cazar bichos Si quieres saber más sobre cazabichos Te recomiendo esta aplicación Bueno, yo no te... Ah, bueno, me ha dado eso Vale, cuestión de fauna De acuerdo Bueno, ya basta Hace tanto calor que mi boca parece un desierto ¡Qué sé! Dicen Ya, en días como este Solo apetece algo fresquito, ¿verdad? Se acaban los bichos Vamos al super hiper a por un helado Madre mía ¿Qué bichos lo pasan en verano estos hombres? Bueno, estos chiquillos Que si cazabichos Que si helados Que si vacaciones Vale, hala, hala Un helado, creo que sí Se me congela el cerebro, dice ¿Cómo se te ocurre hacer eso? Hay que comérmelo despacio Que me gusta tanto Creo que no puedo comérmelo despacio Se atienen todos Bueno, por ahora Yo quiero ver ya a Yvanyan Tengo ocho de beso a Yvanyan Otro no Yo he hecho de ver ya a Yvanyan Yvanyan es el que está justo aquí abajo Vale, de color rojo Anda, que tarde es Tengo que volver a casa Alguien tiene que firmar el pedido de mamá Que entregan hoy Yo también lo dejo por hoy Que además quiero jugar con el Megawatch Y yo Pero tenemos que volver a quedar otro día Eso Hasta otra Perfecto Así sí Chao De acuerdo, se van, ¿no? Muy bien Bueno, bueno Como la muevo, ¿eh? Aún no está el efecto del café, chicos De antes, ¿eh? Es que no puedo dar un café a un niño Mira cómo se ponen No se puede tomar café a un niño Oh, oh ¿Cómo? No sé por qué Pero este callejón Tiene algo que me llama la atención Uy Bueno, pues ahí, ¿no? A memoriam Voy a ir Voy a ir Sí, sí, sí Voy Igual me animo a dar una vueltecilla Voy al callejón Despacio Vale, voy Vale, ya sale algo Eh, dice ¿Qué pasa aquí? ¿El memoriam Siempre ha estado aquí? Mmm Se queda pensando Creo que te voy a echar un vistazo Vale, de acuerdo Echa un vistazo Entra en el memoriam Vamos allá Qué guapo, ¿no? Vaya, que tenga más rara ¿Qué venderán aquí? Echa un vistazo en memoriam Hay que investigar un poquito esto Vale, vamos allá Vale Eh, a ver Aquí no hay nada 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 Bueno, no se me hace que hay una señal ahí Así que tengo que ir hacia la señal esta Te doy la bienvenida Vágate, lo se llama ¿Ves algo que sea de tu interés? Pero la verdad es que tenía curiosidad Por ver este lugar Ya veo Toma tu tiempo y ha hecho un vistazo He hecho un vistazo aquí Eh, pero esto es Ese es mi reloj ¿Qué pasa de reloj? Es mi reloj Eso es un artículo increíblemente increíble Que descubre cosas ocultas a simple vista ¿Cosas ocultas? Pruébalo y se hará de lo que hablo Te lo dejo por un euro ¿Solo uno? Bueno, ya llevo claro un euro Es un placer hacer negocios contigo Es barato Encima, ¿puedo ver cosas ocultas? Pero es que me la había quitado O sea, lo es curioso No entiendo muy el principio ¿Me lo quitan? ¿Para vendérmelo ahora? ¿O se han llevado ellas? Claro, se han llevado y ese es otro Tengo la sensación de que ya lo he llevado puesto antes Claro, es que estamos aquí Nos están haciendo un tramando algo ¿Seguro que eso vale un euro? Sí, pero mejor usa el euro En la máquina que está afuera El reloj te lo regalo ¿Cómo? Genial, gracias señor Usa la Spendekai Eso sí que molaba La Spendekai molaba un montón Eso me encantaba Las Spendekai es que salía el Y salía la bola donde estaba el yokai Aquí Claro, vamos a meter ¿Esa será esta la máquina? Es esa A ver A ver A ver que va a salir ¿Eh? Pero eso es simple piedra Dice No es una simple piedra, ¿no? Ya veréis Ya veréis, ya veréis Me quedo como rayado ¿Esto qué es? Me ha timado el Pues vaya birria Claro, se ha timado Ahí Hace una Pokeball, ¿eh? No es por nada Oye, espera un momento Lo conocíamos a Whisper Soy un yokai Y me has liberado A partir de ahora Seré tu asistente Encantado No Whisper Siempre está con nosotros, ¿eh? A ver Chucky ha flipado, ¿vale? Dejo de vista Y la voz ya me la conocía De Whisper Yo quiero buscar a Ivan Yan No Whisper Quiero a Ivan Yan No me extraña que te sorprendas Los yokais son invisibles A lo humano ¿Qué? ¿Por qué me ves tú entonces? Deja que te lo explique No recuerdo haberte preguntado Le digo yo Puede verme gracias al yokai watch Que llevas puesto ¿A qué te refieres? Al reloj Este aparato tiene un Tiene un Este aparato tiene un puente Entre las personas y los yokai Es lo mejor Y para hacer ver En este encuentro Te explicaré Cómo funciona, ¿vale? Lo primero Fíjate en la lente de yokai ¿Te ves a la tapa? Quiero recordar que se abre así No es una tapa Es una lente yokai Se trata de un artefacto Extraordinario Que permite ver Ver a los yokai ¿Vale? Pero diría que ya sabes Cómo se usa A pesar de que no te lo he explicado Ya, pero ¿Cómo es posible? Se me ha ocurrido Como por arte de magia Ahora, el mirar, ¿no? ¡Oh! ¡Ah! ¿Pero qué está pasando? ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Es el yokai watch 1 Una de una especie De recuerdos ¡Ah! Diente Whisper ¡Ya me acuerdo! ¡Uf! No me creo que lo olvidase todo A Jibanyan A tía Whisper Y el yokai watch Eh, pero ¿Qué hemos estado haciendo? ¿Blessur? Whisper ha recuperado la memoria Te juro de mí Y de nosotros ¿Dónde está Jibanyan? Tengo que ver a Jibanyan ¿Dónde estará? ¿Te acuerdas del cruce Que hay delante de la pescadería? Claro, tiene que estar ahí Antes de conocernos Ya andará por allí Causando accidentes Debería ser ahí Correcto Estaba allí Jibanyan ¡Oh! Me he recuperado la memoria ¡Vámonos! ¡Busca Jibanyan! ¡Jibanyan! Whisper Whisper He que ir por Jibanyan Es, es, es No para Pero es mi Ya sé que es del principio Pero es de mis yokai De mis yokai favoritos ¿Vale? ¡Jibanyan! ¿Dónde estás? Pero que te has pescado Jibanyan Que me acuerdo de ti Pescadería, panadero Correos Banco Corre Corre Voy por la carretera y todo Mira, corro más que una moto y todo Chicos, corro más que una moto ¡Jibanyan! ¿Dónde estás? En promoción la lente de yokai Donde se active el radar del yokai Vale Puse arriba en la cruz de control Para cambiar el reloj A modo radar ¿De acuerdo? Prueba a utilizar el radar del yokai Para encontrar yokai ocultos El radar reacciona Al detectar algún yokai a tu alrededor Y radar también mostrará El rango del yokai oculto Que anden cerca Y me estoy gastando donde la aguja detecte mucha actividad ¿Vale? Cuando ahora detecte una presencia Muy fuerte Y veas el símbolo Le das Puse ahí para activar el ente de yokai Y presentar a los alrededores ¿Vale? De acuerdo ¿Vale? Mira, no va a estar en una aplicación Zona es yokai Gracias ¿Vale? Usa Para que me atropellan Este tiene que estar por aquí Jibanyan está por aquí Mira, mola, mola Eh, 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 eh Está por aquí Jibanyan Otra vez, va a liarla Con los camiones Ñam viene Qué crack es Jibanyan, es un crack Tomás abalido camión Patitas furiosas A reventar al camión Oh, oh, lucha Oh, luchar, vamos No, no lo sabía No lo sabía Jibanyan, perdóname Jibanyan No ha podido, no sabía que tiene que darle a la A Me has pillado No te has prevenido esto, no te frustres Jibanyan, culpa mía Culpa mía Jibanyan, en serio Pobrecito, eh Ha sido culpa mía, chicos, no sabía que tiene que darle a la A Bueno, lo he intentado Tranquilo Jibanyan, ven aquí, ven Pobrecito, chicos, a ver si es tu culpable Jibanyan, ven No, no Jibanyan ¿Estás bien? ¿Esa persona me habla a mí? ¿Es Alba? ¿Os acordáis de Alba? No, no sé ella Parece que mi Ana también ha perdido un tornillo Digo, la memoria Alba era mi dueña cuando estaba en vivo Sí, me acuerdo de eso A ver si puede recuperar la memoria Jibanyan Ese fático día cuando me atropelló un camión en este mismo cruce Pobrecita Alba, quien tanto quería, me dijo Un camión Genial, o sea, atropellaste a tu mascota De verdad dices que patético Una estrategia, da igual las veces que la oiga No eres patético Jibanyan, sé lo mucho que entrenas Intentas combatir contra el camión para poder ver a Alba una vez más No conozco a nadie que se enfrente a camiones ¿Cómo lo haces tú? Estoy llorando, dice Tengo la impresión de haber vivido esto antes Digo, a Jibanyan, recuerda el día en que nos conocimos Hicimos amigo ¿Amigos? Ahí va Uh, se ve que hemos perdido la memoria Y estamos intentando hacerle que recuerden Míralo, 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 Jibanyan Venga, por favor Recuérdalo, Jibanyan ¡Oh, esa luz! Pasó lo mismo antes, cuando recuperamos la memoria Venga, Jibanyan La moneda de Jibanyan, la amistad Bueno, que es una broma de la amistad con un yokai Con esto puedes invocar a uno de tus amigos yokai cuando quieras ¡Bien, chicos! Bueno, Jibanyan Jibanyan es de mis favoritos No, no Se va a llamar Jibanyan No Se va a llamar Jibanyan porque me gusta Jibanyan ¡Eres tu blessure! ¿Te acuerdas? Jibanyan, ¿se acuerdas? Chicos, hemos comprado Jibanyan Pero claro que ya hemos perdido todas las memorias Todas las memorias de esa forma, ¿no? Eh, sí, pero no solo perdí mis recuerdos También perdí mi yokai watch Puede que el anciano que vendió el yokai watch sepa algo Eh, verdad, vamos, vamos al memorium Vale No puedo, todavía estoy entrenándome ¿Qué? Pero si acabamos de descomponer el grupo Si metas, ya viene con el yokai watch Vale, no quiere venir No quiere venir aún Ya veo, bueno, lo subamos Vale, vamos a ir a memorium Vamos a dejarlo por ahí Pero vamos a ir primero a memorium Porque ahora tengo yo curiosidad Por lo que, claro, porque se nos han quitado el reloj ¿Por qué tengo otro reloj? ¿Vale? Eso me llama bastante la atención Así que voy a ir rápido al memorium Pero que ahora, claro, ahora puedo detectar a yokais Aunque claro, no tengo ni... Uy, me he metido por donde no es Ah, bueno, puedo ir por aquí Uh, que se me ha atropellado un coche Cuidado con los coches aquí Te pueden atropellar, eh Así que cuidado, eh Bueno, frenan Vaya, ya estoy llegando a memorium Vale, un poquito más Ya ha llegado, ya ha llegado el memorium A ver qué pasa ¿Qué es eso? Tengo algo aquí Vale, también más defensa En las papeleras siempre habían cosas Arriba, arriba ¿Vale? Nada más Vale Y también habían yokai, eh En las papeleras Os lo recuerdo Un callejón Claro, no voy a evitar Ahora lo evito Pero luego cuando tenga... Vale ¿Pero qué? La tienda ya no está Curioso, quería que estaba aquí mismo Un momento, Whisper ¿Cómo es que estabas metido en esa máquina? Es una larga historia O sea, que no tiene ni idea Bueno, pues aquí no se nos ha perdido nada Nos llevamos a casa Vale Vuelve a casa ¿Cómo llamo... ¿Cómo llamo Jibanyan? A ver, una cosa, ¿vale? No hemos dado a estar aún En todo el juego Perdón Aquí, ¿vale? Inventario Misiones Diario Ayuda Zonas yokai Esto es para... Vale Ah, vale Pues... Vale, vale, vale Eso significa que aquí hay... La zona yokai significa que aquí hay yokai ¿Vale? Para intentar llegar por ellos Mola eso Misiones, claro Las misiones que tenemos que hacer Por ahora solamente están estas Que son historia Hasta aquí todo bien Vale, vamos a ir a casa, chicos Y vamos a dejarlo ahí Eh Salta algo Eh, siento un extraño de un migueo Un yokai anda cerca ¿En serio? No me lo hagas dudas Mi antena ha captado la señal O sea, que ese rizo En tu cabeza es una antena Jeje Ese montaje azul es muy sorpresoso Vamos a echarle un ojo Antes lo digo y antes pasa Aquí, ¿veis? El radar sube Aquí tiene que haber algo Sí, sí, lo sé, lo sé Hay que ponerlo y hay que buscarlo Hay que seguirle Hasta que los descubramos Vale Hasta que los descubramos Por completo Tiene que estar por aquí Mira, aquí abajo Aquí abajo, aquí abajo Y hay que seguir Hay que seguirle Hay que seguirle Porque luego sale corriendo Malvado Vale Sale corriendo Lo difícil es seguirle Porque va Por donde quiera el yokai Ah, mi limpiano He encontrado Un yokai watch Creo, este no lo habíamos visto nunca A este yokai, creo A ver qué dice Soy mi limpiano Un noble soldado Que hace la limpieza Y no la guerra O sea, va mi limpiano Claro, va Va limpiando, ¿no? Parece que su hilo más escandaloso es Imponer a la gente Una necesidad imperiosa de limpiar Se dice que este yokai Inspira a muchas madres De esa forma Ja, ja, ja Ja, ja Bueno, para que den caña, ¿no? ¿Qué tiene de malo ser limpio? Alja, vosotros debéis ser los villanos Que han tirado basura por aquí Que no Espera un segundo Esto hay que hablarlo No sé de nada Negarlo Voy a limpiar tu expediente Vaya, parece que he fracasado Mi empeño por ser diplomático Y negociar Bueno, ¿qué quiere luchar? Pero, ¿qué diplomático negociar? Te has invitado a plantear ahí Y leer algo No, no ha hecho nada Muy bien, ya es hora de demostrar La principal función del yokai watch Usa la medalla de yokai Para invocar a nuestro amigo Y que plante cara A Jibanyan, claro Vale, Jibanyan, por favor Ven aquí Esto mola un montón La música me encanta Ven a mí, Jibanyan Insertada Y ahora aparece Guapo Esto sí que mola una barba Esto sí que se lo han currado, eh Esto se lo han currado mucho A mí por lo menos me ha gustado Esto mola, esto mola Qué guay Miau, ¿me llamabas? ¿Cómo? ¿Estabas durmiendo? Tengo que tener vidas muy normales Es lo que pasa cuando los invocas sin avisar Tengo una vida, ¿sabes? Dice Jibanyan Se ha ido durmiendo Oye, se ha vuelto a dormir Así es El gato, ya sabes Oye, dejad de ignorarme Sí, ya vamos Ya por ti Se ha montado una gorda En mi limpiado Parece falado Déjaselo a tu asistente Y yo cae desperto Bueno, pues sí Eh, Jibanyan Si combates te doy una bolsa Tu bolsa favorita Una chocobarrita Los amigos Blesur Te va a comprar una No hemos mentido, eh En el fondo Pues sí, es por mi querido amigo Lo haré lo mejor que pueda Qué interesado es Jibanyan Un Wispers No promete nada por mí Así ya Ahora está bien motivado Nada que lamentar, ¿no? Hemos estimado un poquito Es una mentira piadosa ¿Qué se dice? No aguanto más Ahí voy Bueno, Blesur A por él A por él Con Jibanyan No hay que preocuparse, ¿vale? Limpiano está buscando pelea Tu que voy, Jibanyan Se empezará en el combate Incluso si no haces nada ¿Vale? Si quieres intervenir Tocan a Animaximum Y le haces un Animaximum Eso es para subir la barra Y que haga un ataque ¿Vale? ¿De acuerdo? Esto me lo sé ¿Vale? Hasta luchar ¿Vale? Va a pegar, ¿vale? Llibanyan pega Pero si yo le doy listo Le doy a Animaximum Va a hacer algo, ¿vale? Escoge un Jibanyan Y le doy a... Y tengo que girar Giro, 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 giro Vale, va a hacer algo, ¿vale? Va a hacer... Uy, que muere Jibanyan Menos mal Un poco más si muere Jibanyan ¿Sabes? Vale, creo que esto lo va a tumbar Si no, pues... Sí, menos mal Mirad ya la vida de Jibanyan también ¡Victoria! ¡Victoria, chicos! Sube de nivel Sobre todo Velocidad, defensa, ataque Dinerito Trece céntimos, eh Trece céntimos Nos han dado Trece céntimos Ni papán Mira, ¿lo has visto? A eso le llama poder de la amistad Me rindo Lo echar así por un amigo Me ha emocionado, de verdad Qué muy buena amistad Yo tengo que ser amigo tuyo Pues claro, sería genial Si no hubiera sido metido en tu limpieza Qué generosidad Impresionante La nuestra será una amistad de leyenda Dice Bueno, mi limpiano Para nosotros, ¿no? Bien, chicos Otro Otro yokai Te ha ganado la amistad De ley milimpiano No, se va a llamar así Me gusta A veces me gustan los mensos originales Lo has conseguido Vesul, estoy muy bien De ser tu asistente Si sigues haciendo amigos así Te llevarán medallas yokai Te recomiendo guardarlas todas aquí En el medallium de yokai En el mejor sitio donde guardar Medallas yokai A ver, toma Encima nos da el medallium Perfecto Gracias, Whisper Mira, justamente Todo lo que hemos hecho, eh Yo tengo ganas de vivir más aventuras Hasta la próxima Se van y la guardamos Tengo la medalla de él No hay problema Bueno, todo eso Ahora habrá que irse a dormir a casa Chocobaritas en casa De blessure ¡Qué atracón! Ya vamos Tenemos que comprar chocobaritas Si ahora no nos hemos vuelto A reunir los tres Tocar relajarse en casa Perfecto Ahí, mañana Vámonos Vámonos a casa ya Vale, ya está bien Ya está bien de aventuras por hoy ¡Míralas! ¡Qué desgracia! El Joker Watch ha vuelto a caer en manos de ese crío ¿Será que nos lo quitaron? Se llama Aurea Y Argenta Ajá Ya nos habíamos encabado de ese reloj infernal Hay que tomar las medidas precisas Tocar retirarse y reagruparnos O sea que Eldean nuestro reloj Pero lo hemos vuelto a recuperar Nos lo habían Vale Nos lo habían mangado ellas Perfecto Vale Vamos a guardar Perfecto Perfecto Dos yokai Vale, vale Muy bien, oye Muy bien Así que chicos En este nuevo capítulo Vamos a dejar Yokai Watch 2 Sí Lo sé Quizá queríais más O quizá no Pero vamos a tener que dejarlo Por aquí ¿De acuerdo? Y dice Whisper ¡Aaah! Gritando, ¿vale? Vamos a ver qué le pasa a Whisper ¡Acabo de acordarme! La cara de Whisper ¡Qué pobrecito Whisper! ¿Por qué le quitas tanto? ¿Qué te pasa? Dice, ¿vale? Eh, pues la cosa es que Quería esperar el momento de juego Pero supongo que ha llegado la hora De hablar del increíble Espendekai La maquina es que giras y giras Whisper, te hubiera pensado De hacer algo que te has cobrado De repente ¿Cómo que? ¿Cómo usas? Ok, dice En fin Creo verte sobre Cómo hacer más amigos Yokai Tío, no te hace que tanto Puedo olerte hasta el desayuno Le dice Vamos a grabar Vamos a grabar Un monte de arboleda Te lo contaré todo allí Bueno chicos Como he dicho Vamos a dejar aquí El vídeo de Yokai Watch Dos fantasqueletos Sé que quizá No os gustaría Sería o quizá sí Pero mínimo Se merecía un vídeo Para verlo Y encima Un mes antes Casi de su lanzamiento Ya que sale el 7 de abril Del mes que viene Como siempre chicos Con vuestras Y comentarios Me dais muchísimo Gracias por estar conmigo Cada día Y podéis seguirme Si queréis En mis redes sociales Como Allá Hasta el final La cámara Allá De Instagram O Twitter Que estoy muy activo Por allí Y como siempre Os mando un fortísimo abrazo Chao Chau Chau